En primer lugar, agradezco su presencia, sobre todo en una fecha en donde los mexicanos acostumbramos a hacer algún pequeño puente o día de asueto. Se los agradezco muchísimo su presencia porque eso significa un enorme interés de tipo profesional sobre los temas que se va a presentar el día de hoy. Para mí es un enorme placer decirles que esta conferencia es la número 40 que hemos celebrado bajo el programa Interdisciplinario de Estudios sobre Europa. Es un récord muy interesante en donde hemos tenido participantes de primer nivel como el que ahora vamos a tener el día de hoy. Yo quisiera decirles que agradezco mucho su presencia y me voy a permitir hacer la presentación de la mesa. En primer lugar, a don Carlos Francisco Quintana Roldán, que es el presidente de nuestra institución, quien gracias a su apoyo estamos celebrando varios eventos. Primero, las conferencias que se están realizando bajo el marco de este programa. Y en segundo, también queremos comentarles que está en curso el diplomado de las Relaciones de México con la Unión Europea, donde hemos tenido realmente la satisfacción de contar con excelentes especialistas en esta materia. Tan es así del éxito de la participación de la sociedad mexiquense, que posiblemente contemplemos la celebración de un próximo evento en un futuro cercano. En segundo lugar, tenemos al profesor Bernard Labatú, que es doctor en Relaciones Internacionales, experto en Seguridad Internacional, el cual es la tercera ocasión que viene en el marco de este programa a nuestra institución, y que además participó activamente, invitado por el gobierno del Estado de México, en los Cuartos Encuentros Europa-América-Latina, que se celebraron en octubre del año pasado. También es un hombre que ha participado como coautor de un libro que recientemente publicamos, sobre las relaciones de México con la Unión Europea. Y todo esto viene a confirmarles de que hay un programa trabajando intensamente en este campo. El doctor Labatú, como les dije, es de la Universidad de Toulouse, Francia, adquirió su maestría y su doctorado en esa misma universidad. El doctor Labatú es un colaborador periódico de uno de los diarios más importantes de Francia, Le Monde, y seguramente tendremos pronto en la página de Internet, y aquellos que forman parte del diplomado tendrán en la próxima presentación de un CD, que viene conteniendo información muy importante del diplomado, vendrá el artículo reciente que escribió el profesor Labatú. Él tiene, por supuesto, obra escrita, también forma parte de comités o de comisiones gubernamentales y académicas, por supuesto, en donde se debate los temas de la seguridad internacional. Así es que es un hombre, un especialista en la materia. Pues, este, cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Quintana para que dirija a ustedes unas palabras. Gracias. Muchas gracias, maestro. Yo reiteraría nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al doctor Bernard Labatú, de la Universidad de Toulouse, por hacernos el favor de venir en esta oportunidad aquí al Colegio Mexiquense, para impartir esta, sin duda, importante conferencia sobre los retos de la Unión Europea para el 2005. Creo que el programa interdisciplinario de estudios sobre Europa enriquece mucho el conocimiento que nuestro medio tenga sobre el continente europeo, con conferencias como la que dictará hoy el doctor Labatú. Máxime, que en este año de 2005, tiene una especial importancia para los 25 países de la Unión Europea, porque se ha iniciado ya el proceso mediante el cual la sociedad europea tiene que decidir acerca de otra etapa de su futuro. En efecto, los europeos tienen que decidir hasta dónde quieren llegar en su proceso de integración, que por cierto es el más exitoso y donde han logrado resultados sobresalientes, en especial cuando los escépticos pronosticaban que no sería posible este acuerdo. Además, el proceso de integración europeo es un ejemplo a seguir para numerosos países y regiones, como es el caso de la instauración de la Comunidad Sudamericana de Naciones, establecida en noviembre de 2004, cuyo proceso de integración se asemeja en buena medida al europeo. También es importante recordar los inmensos logros de la Unión Europea, con el ingreso de 10 nuevos países el primero de mayo del año pasado y la entrada en vigor el primero de enero de 1999 del euro, pasos importantes para consolidar la integración europea y para crear una zona de estabilidad económica y política en el mundo. En el recorrido por este camino de logros, los europeos han enfrentado también formidables obstáculos. En el año 2005 se inicia otro reto para los europeos, el de consultar directamente a la sociedad para decidir si la integración europea puede avanzar aún más, teniendo como base común un proyecto de constitución de la Unión Europea. Ya se han iniciado dos procesos de consulta de la sociedad en España en febrero y en recientes semanas en Italia. El próximo 29 de mayo se realizará la consulta en Francia y según los medios de comunicación, hasta donde sabemos, la posibilidad de un rechazo o que no se alcance más del 50% de la voluntad de la sociedad francesa, pues es posible. Se estima que el rechazo provocaría una profunda crisis en la Unión Europea, ojalá y no se dé, en particular porque es sabido que la creación de la Unión Europea surgió en buena medida de una iniciativa francesa el 9 de mayo de 1950, cuando ilustres franceses y otros destacados intelectuales europeos y políticos decidieron olvidar las severas heridas del pasado y de la guerra y ofrecieron a Alemania un camino de cooperación y amistad, naciendo así la Unión Europea. Seguramente en esta conferencia el doctor Labatut nos ampliará mucho más esta encrucijada en la que posiblemente se encuentra inmersa la Unión Europea. Desde luego yo reiteraría nuestro agradecimiento al doctor Labatut, pero también quisiera destacar nuestro reconocimiento al maestro Eduardo Morales Pérez, coordinador del programa interdisciplinario Estudios sobre Europa aquí del colegio, por el esfuerzo de seguir adelante con estos ejercicios tan relevantes para nuestra institución como son estas conferencias, el diplomado. Quisiera agradecer también a los señores investigadores que nos acompañan, en esta ocasión a los alumnos del colegio, a los alumnos de otras instituciones académicas. De manera particular agradezco al maestro don Raúl Millán González, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de México, su presencia que da realce a esta conferencia. Muchas gracias y desde luego pues tendríamos la intervención, la conferencia del doctor Bernal Labatut. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Quintana. Permítame reiterar mis agradecimientos por su tan amable invitación. Permítame también agradecer a mi colega y ahora amigo Eduardo Morales, creo que ahora son unos años. Sí, cinco años. Que tenemos una cooperación muy fructífera. Entre otros, ustedes podrán ver que la presentación por PowerPoint está preparada por Mari Carmen González Cisneros, que a pesar de su nombre y apellido, viene de Toulouse. Bueno, fuera de broma, creo que es una traducción precisamente de la cooperación muy intensa que hemos sabido llevar a cabo, ya que Mari Carmen González es diplomada de la Facultad de Economía de Toluca y egresada de este diplomado. Y ahora está en Toulouse para hacer su tesis doctoral. Bajo mi dirección sufre mucho, se nota. Pero yo creo que a eso debemos ir. Y yo creo, si me permite, doctor, que queremos seguir en ese proceso para institucionalizar cada vez más nuestras relaciones y fomentar el intercambio de estudiantes. Porque nosotros también, sobre todo ya le he comentado con mi amigo Eduardo, tenemos muchos estudiantes hoy en día en Francia que hablan español sin ningún problema y que tienen mucho interés hacia América Latina, hasta tal punto que a nivel de las pasantías, a veces resulta difícil convencerles de irse a España porque consideran que, bueno, es menos atractivo, digamos que tienen menos interés hacia España que hacia América Latina. En consecuencia, creo que esa doble vía, debemos profundizar en esa doble vía. Voy a, efectivamente, en el 2005, como usted lo ha señalado, es un año clave. Yo diré que incluso yo sospecharía, mi amigo Eduardo, de tener talentos de videntes. Porque la primera vez que nos vimos, cuando platiquemos sobre posibles cooperaciones, eso era en el 99 y, francamente, en el 99 era difícil saber cómo las cosas iban a cambiar tanto a lo largo de los años que siguieron y hasta la fecha. Francamente, era absolutamente imposible saberlo. Eso para poner el énfasis sobre esa característica que la construcción europea es un proceso muy movido, es un proceso muy dinámico. Por eso yo creo que sería de mucho interés que los jóvenes mexicanos se interesan cada vez más a los temas europeos. Yo creo que esos temas tienen, francamente, mucho futuro. Y eso nos ayudaría para profundizar en la relación que tenemos ya a través de los acuerdos preferenciales entre México y la Unión Europea. Yo voy a tratar de, si me permiten, tres temas, o tratar de tratar tres temas. Los temas son muy amplios y, pues, no tenemos mucho tiempo. Yo creo que hay tres aspectos que son relevantes en este año de 2005. En primer lugar, obviamente, este proceso de ratificación de la Constitución, del tratado constitucional europeo, en el cual estamos involucrados. Votamos el 29 de mayo, en Francia, sobre el tema. Me gustaría también hablar de otro reto muy importante, que es la redefinición, el proceso de redefinición de las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos. Eso también es una dimensión muy importante para el futuro y con su credo del sistema internacional en general. Y me gustaría también hacer una breve referencia al método europeo en el ámbito de la política exterior y de seguridad común para mostrar todas las promesas que tiene ese método europeo que pone en énfasis más bien sobre las dimensiones no militares para tratar de buscar un mundo más pacífico. Entonces, si me permite, voy a empezar por el primer punto. Quizás podemos... Entonces, el 29 de mayo, votamos en Francia y estamos en plena campaña del referéndum. Estamos en una situación complicada. Complicada porque, como usted lo ha mencionado, las encuestas de opinión hasta la última semana daban el no como el resultado de este referéndum. Yo, personalmente, diré que no creo mucho que salga el no. Yo creo que estamos precisamente en este proceso de profundización de la reflexión, de aprendizaje de lo que es esta Constitución Europea y en vez de tener una reacción de miedo, que fue la reacción del inicio, yo creo que los franceses votarán, darán un voto razonado y será un voto a favor de la aprobación de esta Constitución. Es un ejercicio que no es fácil porque se nos pregunta, se nos pide contestar por sí o por no sobre un texto cuyo tamaño es importante. Son 448 artículos escritos en letra pequeña. O sea que es muy difícil, es un reto casi inalcanzable de explicar, creo, los entresijos de este tratado constitucional. ¿Por qué los franceses van a votar no? O pretenden votar no, seguramente por cuestiones que son totalmente ajenas al tratado constitucional. Antes de entrar en el análisis de fondo de este tratado, me gustaría hacer dos puntualizaciones en cuanto a la ambigüedad que hay entre tratado y constitucional. Podría pasar la diapositiva siguiente porque explicamos precisamente... Bueno, eso es la cronología efectivamente de los acontecimientos los más importantes y que nos llevan hasta el día de hoy, pero yo creo que hay una definición precisamente de lo que es la Constitución más arriba. No, porque efectivamente es difícil entender el proceso en el cual estamos involucrados. ¿Por qué una Constitución? No somos... Europa no es un superestado. Entonces, ¿por qué hablamos de tratado constitucional que parece ser una ambigüedad muy grande? ¿Qué es ese tipo de concepto jurídico muy ambigüedad muy ambigüedad muy ambigüedad? Hasta la fecha hemos avanzado en la estructuración y la construcción europea vía una serie de tratados, de tratados que están mencionados en la diapositiva anterior. Pero nos hemos encontrado en la cumbre de Niza en el 2000, en diciembre del 2000, con una situación muy delicada, porque teníamos el reto de integrar a 10 países más. Éramos 15 y teníamos el reto de integrar a 15 países más. Entonces, en esta cumbre de Niza, hemos asistido a un retroceso de la idea europea, porque en esta cumbre de Niza, muchos de los países mostraron que actuaban en nombre de su interés nacional exacerbado y que no había posibilidades de llegar a un acuerdo muy sensato. Entonces, lo que importaba era en esta cumbre de modificar las instituciones, el proceso de toma de decisión para que podamos funcionar con 25 países, porque obviamente es imposible funcionar con 25 países, con instituciones y estructuras que estaban concebidas para, digamos, en un primer momento, 6 países y luego hasta 15 países, ya que con 15 países no funciona muy bien, con 25 obviamente es muy complicado. Entonces, era absolutamente imprescindible cambiar la fórmula. Pero, viendo el poco éxito de esta cumbre de Niza de diciembre de 2000, decidimos cambiar el método para reformar las instituciones europeas. Y entonces, en vez de esperar aquellas cumbres donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, cumbres muy mediatizadas, en donde cada uno, porque esto es el gran problema que tenemos, no tenemos espacio público europeo, cada uno está en la cumbre para defender a su postura nacional. Y hay una cierta tendencia a, obviamente, no aceptar las concesiones necesarias para ir más, para profundizar más en la construcción. Entonces, se decidió de convocar a una... una... una convención, una convención que podría preparar la próxima reforma de las instituciones europeas. Convención en donde se reúnen, participaron los representantes de los gobiernos, representantes del Parlamento Europeo, las distintas instituciones europeas. y aquella conferencia intergubernamental, yo estaba buscando... perdón, se trata de conferencia intergubernamental, no de convención, entonces, para favorecer precisamente un debate serio y un poco alejado de aquella presión mediática. Y las preguntas eran las siguientes. El mandato, si quiere, de aquella convención era el siguiente. En primer lugar, debía contestar aquella convención o conferencia a una pregunta. ¿Cómo acercar los ciudadanos de Europa y, en primer lugar, los jóvenes del proyecto europeo y de las instituciones europeas? Porque también esto es un problema que tenemos, es que después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente había el deseo para las generaciones que habían sufrido de aquella guerra y también de la Primera Guerra Mundial, el deseo muy intenso de cambiar el modo de funcionamiento, de cambiar las relaciones entre los Estados europeos y de buscar alternativas que no nos llevan a otra guerra mundial, a otro desastre. Pero, hoy en día, los jóvenes no se dan cuenta de lo que se ha hecho en los años 50. Es decir, que no tienen la conciencia de lo importante que es este proceso de construcción europea. Porque viven bien, viven bien, estamos en una sociedad de consumo donde, bueno, a lo mejor todos tenemos nuestra crisis existencial porque, francamente, en Europa los problemas de supervivencia, de las necesidades primarias ya están solucionadas. Entonces, les parece totalmente normal. Por eso, y eso ha aparecido, por ejemplo, en el último referéndum, en el referéndum de ratificación organizado en España, ¿quién ha votado a favor del sí? En primer lugar, el resultado no es tan brillante. Es decir, que solo uno de los tres españoles que votaron han votado a favor de la Constitución. Es poco. Es decir, eso demuestra en uno de los países en donde la opinión pública, no me refiero a los gobiernos, pero la opinión pública está la más europeísta, solo uno de cada tres españoles vota a favor. Y, si entramos en los detalles de los resultados, nos damos cuenta que, los jóvenes se abstuvieron de votar. Es decir, que hay un desinterés de los jóvenes españoles hacia la Constitución Europea. ¿Quién ha votado a favor de la Constitución Europea? Obviamente, los que conocieron que ya vivían en la España anterior al ingreso en las comunidades económicas europeas, es decir, en el 86, y que habían notado obviamente la inmensa diferencia, la diferencia abismal que existe entre la España post-franquista y la España de los años 90, que se ha aprovechado muchísimo y beneficiado muchísimo de su ingreso en la Unión Europea. Entonces, pero eso no es solo el problema de los españoles, lo tenemos todos en Europa, bien, es cierto que hay una cierta subida de los nacionalismos, debido a ciertas crispaciones en relación también con la relativa crisis socioeconómica que sufrimos. Entonces, eso era la primera pregunta a la cual se pretendía contestar. La segunda era cómo organizar la vida política y el espacio político europeo en el marco de una Unión Europea ampliada. Y, en tercer lugar, cómo hacer de la Unión Europea un elemento de estabilización en un sistema internacional fundamentalmente nuevo o renovado y multipolar. Esas son las tres preguntas. Entonces, para contestar a esos retos, había que reflexionar sobre una mejor organización, un mejor reparto de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, porque eso quedó un poco complicado a lo largo de los distintos tratados que cada uno era un poco el resultado de los compromisos, las negociaciones en un momento dado, pero al fin y al cabo, y sumando todos estos tratados, se llega a veces a situaciones un poco complicadas, poco comprensibles, pocas transparentes. Entonces, se trata, en primer lugar, de aclarar un poco ese reparto de competencias. garantizar también un nuevo reparto que permita dar tranquilidad a los Estados, es decir, que no se sienten permanentemente atacados, entre comillas, por una Unión Europea, instituciones en Bruselas, supuestamente amenazadoras respecto de la soberanía de los Estados. Unas instituciones que no, ¿cómo se dice? Ampiete, que no pisarían, que no pisarían, es pisar, del verbo pisar, ¿correcto? Que pisarían, sí, las competencias de los Estados miembros y también de las regiones de Europa. Hay que tomar en cuenta este actor político cada vez más importante en la en Europa, que son las regiones. Simplificar los instrumentos, eso quiere decir que ese concepto de directiva para nosotros no nos parecía nada claro, entonces simplificar los instrumentos jurídicos de la Unión Europea. Introducir más democracia, introducir más transparencia, más eficacia. y en fin, reflexionar sobre la oportunidad de dotarse de una constitución, eso es importante, es decir, dar el paso entre lo que era el instrumento clásico, que es el instrumento clásico del derecho internacional, el tratado internacional firmado entre Estados soberanos, para dar el paso hacia una constitución para, según la fórmula utilizada durante la cumbre del Laken del 2001, una constitución para los ciudadanos europeos, siempre esta obsesión de dar una constitución para los ciudadanos, demostrar que el proceso de construcción europeo no es el proceso, un asunto que sólo concierne a los Estados, sino que es el asunto de todos los europeos. Yo creo que aquella convención o conferencia pues ha hecho un trabajo magnífico, magnífico francamente, yo recuerdo que había miembros de los gobiernos, de la comisión, del parlamento europeo, de los parlamentos nacionales, y formaban partes de aquella comisión, no sólo representantes de los 15 Estados miembros, sino de los 13 que iban a ingresar en los años que vienen. Es un proceso que no ha sido fácil, por eso es fácil hoy en día, para los partidarios de no criticar al texto, para decir que es incompleto, que es poco racional, etc. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que es lo máximo de lo que se podía conseguir, había que tomar en cuenta que había que llegar a un acuerdo entre 28 países, y yo recuerdo que precisamente eso nunca lo podemos olvidar, es que el proceso de construcción europea no es una cosa así tranquila que sigue un curso que nada puede arrestar, nada puede bloquear, no, no, vimos que durante estos años países como Polonia, como España pusieron trabas, incluso hasta el gobierno Aznar, el gobierno español de José María Aznar se opuso rotundamente a firmar, aceptar el proyecto de constitución europeo, es decir, que la situación se desbloquea por un motivo casi, bueno, yo diré que trágico, es decir, que después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid hay un cambio de gobierno y el nuevo presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, decide cambiar también el rumbo de la política exterior española, pero francamente habíamos llegado a una situación tremendamente difícil, porque consideraba España que no se le reconocía el peso que tiene, pretendía tener más peso en el sistema de votación en el marco de la mayoría cualificada, que es otra de las aportaciones precisamente de esta constitución. finalmente todos estos, bueno, finalmente se, bueno, y, perdona, Polonia, ella pretendía, bueno, que se le da también un peso mayor y también ponía el énfasis sobre los valores y quería introducir una referencia a la cristiandad, lo que no hemos hecho, porque esto también es uno de los grandes debates en Europa. ¿Qué es Europa? Lo veremos más tarde, tenemos un problema de definición, porque decimos Europa, 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 pero, ¿quién me puede dar la definición de los límites de Europa? Quizás, Mari Carmen, tú podrías enseñar el mapa de Europa. Excelente, gracias. Bueno, entonces, el resultado obviamente, pues, desde el punto de vista, digamos, de la teoría jurídica, desde el punto de vista del derecho constitucional, bien es cierto que el resultado no es satisfactorio porque no es un texto absolutamente coherente, cartesiano, es un texto que es el resultado de compromisos. incluso hay carencias, pero carencias que no son carencias de vida a la torpeza de los que lo negociaron, por supuesto que no, sino que no había posibilidad de acuerdos sobre algunos temas. Entonces, por ejemplo, en el campo de la política industrial no se dice nada, no se dice nada porque no había posibilidad de llegar a un acuerdo sobre este tema. Bueno, para no demorar demasiado, pero es interesante que ustedes sepan que obviamente si todos somos europeos quedamos condicionados por el peso de nuestra historia nacional y tenemos siglos y siglos de historia nacional y no podemos quitar aquellos condicionamientos de la cultura nacional en tan pocos años. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, quizás hay que subrayar que hay muchas discrepencias, muchas divergencias, diferencias entre estados. si se trata de estados grandes o de estados pequeños, que hay muchas divergencias entre partidos, unos son federalistas, otros son, no se si se dice soberanistas, centralistas, es decir, son, digamos que los unos son partidarios de una Unión Europea federal y otros son partidarios de una Unión Europea intergubernamental y eso complica muchísimo las cosas porque obviamente hay elementos de una Europa intergubernamental en este texto y elementos de una Europa federal en este texto y eso complica muchísimo las cosas. Pero le recomiendo estudiar todos estos procesos porque francamente es muy interesante. hay muchas discrepencias entre los grupos de presión porque obviamente hay muchos actores de la política y los grupos de presiones que sean patronales o que sean sindicatos, etcétera, todos tienen su propia idea de Europa. Quiero también añadir que de hecho si son 448 artículos las tres cuartas partes de este documento no son una aportación nueva sino que se integra lo ya lo que ya existía en los tratados es decir tratado de Roma acta única europea tratado de Roma del 57 acta única europea del 86 tratado de Maastricht tratado de Amsterdam no perdón son 5 tratado de Amsterdam del 87 del 97 bueno Maastricht 93 Amsterdam 97 y Niza del 2001 entonces las tres cuartas partes de la constitución no son nuevas segunda pregunta preliminar ¿por qué un referéndum? ¿por qué meterse en cosas tan complicadas como es un referéndum? para que se pruebe ese texto porque no podían ser aprobados por los parlamentos nacionales bueno yo creo que eso tiene que ver con el deseo de profundizar la democracia en Europa el funcionamiento democrática en Europa involucrando los ciudadanos en el proceso de aceptación de los textos y yo creo que la fórmula funciona porque a pesar de que las encuestas de opinión hasta últimamente porque las últimas demuestran que se cambian a favor del sí a pesar de que la gente dice que va a votar no es por ejemplo impresionante ver la cantidad de libros y yo me arrepiento de no haber escrito uno la cantidad de libros que se venden sobre el tratado constitucional porque hay un verdadero deseo una verdadera sed de saber de que se trata de parte de los ciudadanos bueno franceses en este caso se debe señalar también que no todos los países pasan por el referéndum por un motivo muy sencillo es que no todas las constituciones nacionales preven el uso de este instrumento de democracia directa y de hecho es un instrumento como ustedes saben un instrumento de democracia directa que es muy controvertido y bueno para nosotros es una herencia de la tradición bien creo recordar eso hoy que somos el 6 de mayo es decir el día después del 5 de mayo y viene en Francia de la tradición bonapartista el referéndum es decir de la tradición autoritaria y en muchos de los casos el peligro de un referéndum es que se convierte en plebiscito y tenemos muchos ejemplos de estos el referéndum se convierte en plebiscito y precisamente bueno la situación política en Francia hoy en día no es tan buena y hay un cierto deseo una cierta tentación de los franceses de decir no a Chirac es decir al presidente de la república aprovechando que se les da el derecho de hablar pues dicen bueno mira le vamos a le vamos a pegar entonces en eso estamos en este proceso pedagógico y en este sentido el referéndum me parece muy oportuno porque permite hacer un esfuerzo de pedagogia para explicar cuáles son los retos de la adopción del tratado constitucional pero más allá de las preocupaciones de política interior relacionadas con el estancamiento de la situación socioeconómica relacionada con las frustraciones respecto de las expectativas que había podido despertar Chirac cuando fuere elegido yo creo que hay también otros aspectos que preocupan mucho y que no se pueden desdeñar es decir que por ejemplo la coincidencia entre la ampliación de la Unión Europea y la profundización es obvio que desde hubiese venido mucho mejor profundizar primero y luego ampliar pero la pregunta es ¿se podía hacer eso o no? y yo creo que el arte de la política es de hacer como no sé si soy capaz de traducir al español pero es el arte de lo posible y no necesariamente de lo deseable entonces tenemos que hacer con eso y eso tiene que ver con la seguridad porque teníamos y tenemos una responsabilidad muy grande respecto del futuro de la seguridad en Europa ¿cómo se podía cómo se podía decir no pues mira nos quedamos entre ricos y vosotros bueno claro que todos somos europeos que nos queremos todos pero tienen que esperar un poquito más porque necesitamos limpiar la casa necesitamos reorganizar un poco las cosas y después veremos si os aceptamos bueno obviamente eso era era imposible porque era una era correr el peligro para las generaciones futuras de generar muchísimas frustraciones en estos países que después de liberarse del yugo de la Unión Soviética esperaban mucho del apoyo de la Unión Europea para poder reformar sus instituciones para profundizar en su proceso de democratización para poder conseguir un mejor desarrollo económico y social entonces yo creo francamente que aunque se podían barajar ciertas configuraciones distintas por ejemplo una propuesta que pasó totalmente desapercibida a final de los años 80 del presidente Mitterrand y que en aquel momento yo no había entendido muy bien y que de hecho me parece una fórmula bastante acertada era la propuesta de una confederación eso hubiese podido ser una alternativa es decir que en vez de proponer la ampliación como miembro de pleno derecho organizar una especie de confederación europea eso podría ser una perspectiva la ampliación de hecho yo le he dicho antes que bueno el la el entusiasmo europeo está bajando un poco en las bajas en las jóvenes generaciones a pesar de que son cada vez más europeos porque por ejemplo en el marco de los programas de intercambio de estudiantes cualquier estudiante europeo hoy en día tiene que pasar por otra universidad europea y eso me parece absolutamente excelente pero quizás no hay todavía una percepción de una ciudadanía europea no hay una hay un temor hacia yo diría más bien hacia el proceso de globalización más bien que de integración europea y por eso una cierta tentación al repliegue entonces la ampliación plantea un problema si no se puede negar porque los países que entran tienen un nivel de desarrollo político económico y social muy por debajo de la media europea y eso sí que es un problema porque y precisamente si no se reformaban las instituciones europeas pues iba eso iba a plantear un gran gran problema y eso es un reto entonces a través de la ampliación la ampliación implica extensión del mercado interior a estos países pero lo que preocupa es el dumping social eso es un gran problema el dumping social porque no hay armonización de las políticas sociales a nivel de Europa y obviamente nosotros tenemos un nivel de políticas sociales de desarrollo social muy alto cuando unos países en el caso de Polonia tiene un nivel de desarrollo de protección social muy bajo entonces el peligro es el dumping social y entre otros a través de la liberación de los liberalización de los servicios que un fontanero polaco se acerca de Francia para ofrecer sus servicios y obviamente el fontanero francés no podrá competir frente al fontanero polaco si este sigue bajo regulado por la ley polaca eso es un problema que no se puede diseñar la ampliación del mercado interior implica también un inmenso peligro de deslocalización esto se ha puesto se ha puesto el énfasis sobre este este problema por los partidarios del no pero eso bueno hay que matizar porque por una parte las deslocalizaciones pues las sufrimos ya en el marco de la globalización y a veces aparecen noticias que evidentemente para un francés aparecen escandalosas y yo cito la anécdota de la semana antes de viajar salió en la prensa que una empresa francesa se deslocalizaba su producción a México pero en el marco de las deslocalizaciones la legislación francesa obliga más o menos a buscar soluciones para reubicar a los empleados que se van a encontrar en el paro por motivo de la deslocalización entonces ofrecieron a los empleados franceses que vengan a México para trabajar la empresa mexicana estaba dispuesta a aceptarlos obviamente con condiciones que no son las que tienen allí se les proponía dos euros por hora bueno obviamente eso cuando sale en la prensa impacta mucho y la gente dice pues mira eso es el peligro precisamente de las deslocalizaciones y cuanto más fácil obviamente las deslocalizaciones dentro del mercado interior europeo entonces la cantidad de empresas que se van a deslocalizar a Polonia efectivamente pueden ser grande es un debate complicado porque de hecho es un poco es un debate falseado se dice equivocado en el sentido que tienen tantas necesidades los nuevos países entrantes que bueno esos ellos son un motor para el desarrollo económico de los países ya los más desarrollados de la Unión Europea porque obviamente lo que deslocalizamos muchas veces son empresas que actúan en sectores de actividades primarias pero a nivel de los servicios sofisticados estos no están de momento en condición de competir y entonces eso es un motor muy grande para las empresas de los países ya de los que pertenecen a los 15 otro motivo otro gran motivo de preocupación la integración de Turquía eso sí que es un gran problema la integración de Turquía eso sí que es un gran problema Turquía es europea o no es europea por supuesto que Istambul está ubicado en el continente europeo bueno pero son 70 millones de musulmanes un país que sufre de ciertos retrocesos y de ciertas carencias retrocesos a nivel de su estado de derecho a nivel de la democracia a nivel socioeconómico bueno entonces hay una gran preocupación para eso y la pregunta es que el tema de Turquía tiene una dimensión simbólica muy fuerte porque la cuestión es saber pero a dónde nos vamos a parar es decir hacia dónde vamos a ampliar Europa y de momento bueno había se hizo un informe en el marco del Consejo de Europa para hace unos años para identificar bajo la dirección de Catarina de la Lumière y se pretendía identificar los parámetros que permiten definir cuál es el criterio para ser europeo y él ya había este informe de principios de los años 90 había definido identificado cuatro criterios el criterio geográfico la herencia histórica la cultura y los valores y el querer vivir juntos es decir ese querer vivir juntos que es imprescindible para la constitución de una identidad nacional bueno de hecho los criterios que aparecen aquí en el tratado no son estos se dice artículo 112 la Unión Europea está abierta a todos los estados europeos que respetan sus valores y que se comprometen se comprometen en promoverlos en común se habla de los valores pero no se habla de la noción de estado europeo es decir que es un estado europeo eso todavía no está definido y por un motivo sencillo que yo creo que bueno nadie está de acuerdo todos los países tienen su propia concepción es decir que los que quieren una Unión Europea básicamente zona de libre cambio obviamente tienen no ven ningún inconveniente en ampliar esa zona de libre cambio pero los que quieren una Europa más política una Europa más para ser un poco caricatural super estado entonces estos dicen necesitamos un poco definir más concretamente cuáles son las futuras fronteras de Europa yo creo que por un motivo sencillo es que hay otros países que están esperando y que incluso yo diré porque la elección de Turquía es una elección muy política porque un país como Marruecos por ejemplo está hoy en día mucho más preparado que Turquía para ingresar en la Unión Europea entonces y dicen ellos yo he tenido la oportunidad de hablar con colegas y amigos baroquíes argelinos en el momento en que se decidió de abrir las negociaciones con Turquía y bueno estaban muy animados diciendo bueno vamos a ver lo que está pasando porque dentro de poco nos tocará a nosotros e incluso un argelino me dijo pues mira es que nosotros hemos firmado el tratado de Roma pues estábamos estando desayunando es el tú que conoces es el padre de Chamila yo le miré así pensando bueno este que me está contando pero no es totalmente equivocado me lo decía en forma de provocación pero no es totalmente equivocado ya que en el 57 argelia era todavía un departamento francés y es interesante notar el giro que ha dado la diplomacia argelina la política exterior argelina hoy en día para abrirse más hacia Europa está clarísimo que se están preparando porque obviamente Europa es una alternativa en el marco de un mundo árabe totalmente estancado obviamente para ellos puede ser una alternativa al respecto yo creo que si pretendemos tener un papel en la política exterior y en las relaciones internacionales yo creo que más valdría tener más peso político como Unión Europea y fomentar la integración de los países árabes es decir hacer que dejan de lado sus peleas políticas estériles y que podemos apoyar un proceso de integración yo quiero decir que no necesariamente la integración de Argelia a la Unión Europea es la solución pero eso va a ser precisamente un reto no solamente para el 2005 incluso a lo mejor no hablaremos de este tema sino para los años futuros eso sí que es un reto pensar más concretamente formular una doctrina de política exterior y actuar de una forma actuar políticamente de una forma más contundente para impulsar ese tipo de salida política política y en eso precisamente yo creo que discrepamos bastante de los Estados Unidos respecto de la concepción que tenemos del futuro de las relaciones internacionales y precisamente ponemos más ponemos más el énfasis sobre las dimensiones civiles de la seguridad las dimensiones políticas sociales económicas etcétera que es sobre la dimensión militar en muchos de los casos la actuación militar en el campo de la seguridad es una actuación a corto plazo y que muchas veces no tiene salida a medio plazo es una medicina en ciertas crisis agudas es una medicina imprescindible pero que no puede ser vista como una solución a largo plazo lo vemos por ejemplo en el caso de Bosnia y de Kosovo hemos mandado fuerzas allí obviamente era absolutamente necesarios para impedir que se sigue con esta tragedia de asesinatos de violaciones de poblaciones civiles entonces si es necesario calmar el juego mandando fuerzas pero hay que buscar una salida política porque de hecho hoy en día Bosnia y Kosovo son casi protectorados entonces hay que buscar una salida política la salida política suele ser una salida se debe enfocar a medio plazo y precisamente es interesante lo que puede ofrecer Europa a estos países es decir que puede ser un estimulante muy fuerte darles la perspectiva de ingresar dentro de unos años pero la perspectiva de ingresar porque en el caso de los Balcanes es obvio que ellos sí que son países europeos quizás una referencia a la cristiandad para decir que es obvio que durante bueno sí el mito de Europa nace de los griegos cabe recordar que efectivamente en la mitología en la griega Europa se construye contra Oriente eso es cierto en la Edad Media la Europa se construye en base a los valores cristianos es cierto que hay una cierta coincidencia entre cristiandad y Europa los valores que defendemos los derechos humanos entre otros vienen de los valores cristianos esto es obvio de igualdad de justicia eso es cierto pero yo creo que hoy en día no podemos quedarnos en los límites de la cristiandad porque creo y estoy absolutamente convencido como europeo quizás es una deformación cultural pero que hay unos valores que tienen que tienen precisamente valor universal y entonces que no podemos decir bueno mira nosotros nos quedamos aquí encerados nos quedamos entre nosotros vivimos en un estado de derecho con respeto de los derechos humanos etcétera y bueno y los demás que hacen los que les da la gana por eso yo creo que es un acierto de no haber mencionado de no haber hecho ninguna referencia a los valores cristianos como tales en la constitución europea de eso podemos debatir evidentemente bueno entonces ¿cuál es la aportación muy rápidamente porque yo quiero dar espacio para el debate ¿cuál es la aportación de este tratado constitucional? yo diré aportación en primer lugar simbólica es decir que pasamos de un tratado a una constitución segunda aportación la parte 2 del tratado constitucional integra integra la carta de los derechos fundamentales eso parece importante porque la carta de los derechos fundamentales que fue adoptada durante la conferencia de Niza del 2000 ahora tiene valor jurídico es decir que forman parte del bloque de constitucionalidad a partir de ahora es importante porque nos moveremos los estados la gente las empresas ahora tienen que están condenados entre comillas a actuar respetando esa carta de los valores fundamentales que se podrán precisamente como se dice se podrán se podrá ir a la a la corte de justicia europea en arguyendo del valor jurídico de esa carta fundamental quizás en Francia vuelvo al debate franco-francés en Francia eso no tiene mucha importancia ¿por qué? porque estamos en una vieja democracia en donde los derechos fundamentales están bastante bien garantizados yo no quiero decir que a veces hay cosas que ocurren pero básicamente fundamentalmente esos derechos fundamentales gozamos de ellos pero no es el caso de todos los países y entro entre ellos los nuevos entrantes en muchos de esos países en primer lugar salen de un periodo autoritario muy largo y todavía hay procesos de democratización que no están muy consolidados y entonces es muy importante que se les reconoces ciertos ciertos derechos es una es un avance es un progreso social eso muy muy grande en segundo lugar la parte la más novedosa se refiere a la parte de la reforma de las instituciones de la Unión Europea es decir que por ejemplo tratándose de ahora vamos a tener un presidente de la Unión lo que es muy importante porque hasta la fecha había una presidencia de turno cada seis meses una presidencia de turno cada seis meses con 25 países puede ser un tanto caótico ahora tendremos un presidente elegido a la mayoría cualificada para dos años y medio con posibilidad de renovación para dos años y medio es decir que tendrá la Unión Europea una figura de representación concreta muy muy importante saber lo que lo que será ese presidente es un poco prematuro decirlo tendremos también un ministro de asuntos exteriores así que los Estados Unidos no podrán volver a decir lo que decían hace poco pues sí claro queremos dialogar con la Unión Europea pero ¿a quién le llamó? y efectivamente había ese problema ¿a quién le llamar? bueno era un poco complicado porque había desde desde el tratado de Amsterdam del 97 había un un alto representante de la política exterior que era el representante del pilar intergubernamental y de hecho lo ha hecho muy bien Javier Solana es una persona extraordinaria fue secretario general de la OTAN antes de ser nombrado alto representante y es francamente una persona de primera categoría pero había también un vicepresidente de la comisión encargado de las relaciones exteriores que era el británico Chris Patton y pues se sabe muy bien que había ciertas dificultades para hablar el idioma diplomático había ciertas dificultades para coordinar entre esos dos pilares pues ahora el ministro de asuntos exteriores también será el vicepresidente de la comisión es decir que habrá una mejor coordinación la comisión bueno queda lo que ha sido siempre yo no sé tengo mis dudas si es va a ser un embrión de gobierno europeo de momento pues se ha mejorado un poco su como decir su asentamiento democrático no voy a entrar en los detalles pero bueno cabe mucho para que sea verdaderamente un gobierno europeo otro elemento muy notable muy destacable es que a partir de ahora muchas de las decisiones a nivel del consejo es decir en el consejo están representados los estados y hasta la fecha se había las decisiones se tomaban por unanimidad a partir de ahora bueno casi todas y a partir de ahora se extiende mucho el campo de las políticas en donde se tomará se tomará se tomarán las decisiones por mayoría cualificada eso también es uno de los temas importantes bueno yo no voy a entrar más en los detalles quizás unos son de más interés para los europeos que para ustedes pero yo creo que eso aboga para que ampliamos en el marco del diplomado quizás profundizamos la formación sobre estos temas para tener jóvenes mexicanos muy preparados cuando hablarán después con Europa quiero muy brevemente si me permiten hablar del segundo reto es decir la redefinición de las relaciones transatlánticas yo diré pues ustedes me pueden preguntar pero bueno y en la precisamente en la constitución europea que se dice al respecto pues yo diré nada es decir que en la constitución europea se dice que hay que ir hacia una política exterior y de seguridad común hacia unas fuerzas armadas europeas pero reconociendo que ciertos países de la unión europea tienen una vinculación muy estrecha con la OTAN es decir que pues no se ha querido enojar a nadie entonces es un poco el statuco y yo creo que esto será precisamente uno de los retos ir hacia la consolidación de una política de seguridad y de defensa europea en los próximos años pero obviamente no podemos decir pues mira vamos a parar el sistema internacional porque necesitamos una pausa para reflexionar sobre cómo queremos hacer las cosas el problema es que tenemos enfrente nuestro gran amigo Bush y bueno en el marco de su segundo mandato precisamente él ha demostrado una cierta o relativa apertura y es cuestión de saber cómo vamos a redefinir la relación transatlántica y yo quiero poner yo quiero insistir mucho sobre el hecho de que para nosotros a pesar del bueno de un cierto americanismo de las anti americanismo de las opiniones públicas yo creo que para nosotros mantener una relación transatlántica fuerte es importante incluso para los países que encabezan como decir la contestación europea como Francia yo creo que francamente damos mucha atención damos mucha importancia a la relación transatlántica entonces en eso eso sí que es un gran reto porque no tenemos necesariamente la misma visión de las cosas entre otros porque los Estados Unidos quieren utilizar la OTAN como gran instrumento no solamente de su política europea sino de su política internacional y obviamente detrás de eso hay el deseo de involucrar los europeos los europeos en su propia visión del planeta yo considero que al respecto al respecto por ejemplo yo comparte bastante la postura francesa es que la OTAN ha aceptado es decir los 26 miembros de la OTAN han aceptado de participar en el proceso de formación de la policía iraquí es decir que es una contribución muy limitada muy reducida en el marco de la 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 crisis iraquí pero tiene unas consecuencias muy nefastas en el sentido de que ahora los Estados Unidos pueden decir pues mira eso es la bandera de la OTAN es que pueden poner ellos la bandera de la OTAN en Bagdad y eso no me parece muy deseable francamente y sobre todo porque para los europeos es una aportación pero absolutamente limitada formar a los policías iraquí es una cosa bueno entonces es peligroso y obviamente el proceso de toma de decisión en la OTAN demuestra ampliamente que hay una sobredominación de los Estados Unidos en la en la OTAN y que bueno los europeos en el marco de la OTAN están condenados al seguimiento y nada más entonces pero vemos que hay un deseo de los Estados Unidos de involucrar cada vez más a la OTAN en la solución de los problemas internacionales bueno ejemplo Condoleezza Rice dijo hace poco que quería que era deseable que en el marco del proceso de paz israelo-palestino se involucra la OTAN lo que no es la postura francesa porque el ministro de asuntos exteriores francés Michel Barnier dijo hace poco que era más deseable de involucrar más el cuarteto y el cuarteto es bueno los Estados Unidos Rusia la Unión Europea y la ONU es un enfoque absolutamente distinto otro ejemplo el Darfur en Sudán también los Estados Unidos han dicho que era deseable que en el marco precisamente de esa fuerza que se va a mandar aprobada por una resolución de la ONU de 10.000 hombres en el Darfur Darfur la OTAN tenga un papel relevante y también otra discrepancia con ciertos europeos entre los cuales Francia Francia dice pues en vez de mandar una fuerza militar en el Darfur sería más deseable que sea la Unión Europea que actúa con medios logísticos con medios civiles apoyo humanitario etcétera etcétera es decir que es un concepto completamente distinto yo hablé hace un rato de Bosnia y de Kosovo en el caso de Bosnia y de Kosovo visto desde fuera pueden decir ustedes ah pues mira en Bosnia hay un reparto entre amigos es decir que hay una fuerza de la OTAN en Bosnia y una fuerza europea la fuerza europea en Kosovo entonces se han puesto de acuerdo es una buena señal mira como se reparten las tareas es una falsa simetría es una falsa simetría porque la OTAN es una alianza militar no tiene capacidad diplomática no tiene no es una fuerza un poder económico entonces efectivamente funciona muy bien pero en el marco de la solución a corto plazo bien es cierto que en Bosnia esto impide que se pelean de nuevo perfecto en Kosovo igualmente se ha mandado la fuerza europea decidida en la cumbre de Helsinki que funciona ha podido reemplazar perfectamente sin ningún problema las fuerzas de la OTAN pero también eso es solución a corto plazo pero con el matiz muy importante desde mi punto de vista que siendo fuerza europea desde luego que podemos también mirar hacia el medio plazo y proponer solución política al conflicto ¿por qué? porque a pesar de no ser un superestado precisamente la Europa la Unión Europea tiene capacidad diplomática tiene es una potencia socioeconómica etcétera 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 entonces en eso estamos por un lado hay los Estados Unidos que abogan a favor hoy en día en el segundo mandato dicen no, no, no claro que queremos multilateralismo sí, sí estamos a favor del multilateralismo pero un multilateralismo a la salsa gringa nosotros tenemos otra concepción del multilateralismo ellos en su caso se trata de un militarismo de un multilateralismo bastante militarizado y tratan de involucrarnos en eso nosotros quizás tenemos una visión más global y eso demuestra que precisamente a lo largo de los últimos 50 años hemos avanzado mucho en este proceso de construcción europeo a pesar de que no somos un superestado un superestado pero somos efectivamente uno de los actores en este sistema internacional hacia donde vamos que se puede definir en torno a unos grandes polos de potencia que serán Estados Unidos Europa China la India yo creo que podemos tener más fuerza y eso es un avance notable para tener más fuerza para afirmar o defender nuestras posturas que discrepan en muchos de los casos con Estados Unidos yo creo que es el caso tenemos otra pelea bueno tenemos dos peleas también con Estados Unidos el caso de Irán y el caso del ¿cómo se dice? la levée de l'embargo la levée de l'embargo sur la levante d'armes su presión levantamiento se dice pues entonces el tema del levantamiento del embargo sobre las ventas de armas a China y evidentemente están se sienten muy ofendidos los Estados Unidos dicen que es un escándalo que queremos si lo queremos hacer es para vender armas a China es yo creo que ese planteamiento es totalmente equivocado porque precisamente el mantenimiento del embargo sobre las ventas de armas a China nos mantiene en una situación de ¿cómo decir? nos limita mucho el margen de autonomía que podemos tener respecto de China incluso a nivel del diálogo político ¿por qué? porque para China ese embargo hace que están aparecen en el listín de los países impresentables Zimbabue entre otros bueno eso no es del agrado de una gran potencia como es China en segundo lugar porque se pretende todavía no se ha adoptado hemos sufrido cierto retraso al respecto se está adoptando un régimen más estricto de control de las exportaciones en Europa que permitirá que será más eficaz que el embargo actual y en tercer lugar cabe recordar que a pesar del embargo vía las tecnologías de doble uso pues los Estados Unidos venden cantidades de cosas prohibidas a China es decir que sí que dicen son un poco unas especias de tartufos hay mucha hipocresía en la postura estadounidense al respecto y al revés creo que el levantamiento del embargo sobre las ventas de armas en China permitiría dar un impulso más grande a las relaciones entre China y la Unión Europea y a todos los niveles es decir que se abre un espacio de diálogo político y yo creo que a lo mejor eso puede ayudar para hacer que China evoluciona en ciertos de sus planteamientos y respecto de China yo creo que hay mucho interés en tener relaciones más fuertes con la Unión Europea en primer lugar porque con los demás polos yo no he citado el Japón perdóname antes pero en el marco de sus relaciones con los otros polos de potencia es que tiene contenciosos con Japón China China tiene contenciosos con Estados Unidos con Europa no hay contenciosos tiene mucho interés en ampliar su cooperación científica y digamos más ampliamente China le interesa fortalecer sus relaciones con la Unión Europea para ser menos dependiente de su relación con Estados Unidos cuando por ejemplo en este momento Estados Unidos se han vuelto con China a una política de containment en cierta medida entonces yo creo que eso para ellas para ella para China de momento aboga a favor de un multilateralismo que yo calificaría de oportunista pero creo que yo soy un realista y creo que la experiencia la historia de las relaciones internacionales demuestra y obviamente siendo europeo estoy muy condicionado por aquellas políticas el balance de poder yo creo que solo el balance de poder permite unas relaciones apaciguadas en el sistema internacional la hegemonía cualquier que sea que la hegemonía es siempre fuente de peligro pero quizás es por mi deformación de europeo que yo abogo a favor de este planteamiento les agradezco mucho su paciencia podríamos hablar de muchos otros temas pero prefiero que ahora abrimos la sesión de preguntas muchísimas gracias pues en primer lugar agradecemos mucho la interesante presentación del doctor Bernard Lavatiu y de verdad no sé qué opinan ustedes me parece que nos ha presentado una serie de ideas y de posiciones que seguramente están modificando un poco la apreciación que tenemos sobre las relaciones internacionales o por lo menos consolidará y fortalecerá las opiniones que teníamos antes de esta conferencia yo siento que ha sido una espléndida presentación y de verdad agradezco mucho al profesor Lavatiu el estar con nosotros y haber expuesto de esta manera los retos que tiene la Unión Europea para el año 2005 pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas sé que ya el tiempo está avanzando muy rápidamente yo quisiera que pues tuviéramos un número reducido de intervenciones sobre todo porque pues el hay una serie de compromisos de trabajo de muchos de ustedes y no queremos inoportunarlos así es que pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas y les pediría a ustedes si son tan amables de levantar su mano identificarse y pues decir desde luego su nombre adelante no después sí pues muchas gracias Javier Noguez investigador del Colegio Mexiquense muy interesante la conferencia lo que sabemos a través de los medios de comunicación sobre la Unión Europea no es tan importante como otros debería de ser pero no lo es dos preguntas muy particulares es el problema de Turquía ¿por qué es un problema? porque son dos Turquías una europea y una asiática porque la europea es un pequeño territorio en los Balcanes muy estratégico y porque la otra Turquía no tiene definitivamente los mismos niveles económicos no es lo mismo Istambul que Ankara o Angora ¿no? entonces a mí siempre me ha interesado mucho esta encrucijada histórica que se da desde el siglo XV con la toma de Constantinopla que cambia radicalmente la historia de Europa incluso el avance europeo hacia el nuevo mundo se debe a la cerrazón que hubo por parte del Imperio Turco de los mercados orientales me interesaría si podría elaborar un poquito sobre la problemática de Turquía y la segunda pregunta es acerca de la OTAN la OTAN o la NATO fue un producto de la Guerra Fría precisamente la defensa de Europa y América del Norte en contra de los avances de lo que en esa época era la Unión Soviética pero ya no existe este elemento de de enfrentamiento existiría la posibilidad de que desapareciera la OTAN como tal y se convirtiera en dos cosas diferentes por un lado el sistema de defensa norteamericano y por otro lado el sistema de defensa europeo o sea esencialmente la raíz el núcleo de la OTAN o de la NATO pues fue la Guerra Fría todo este etapa que nos ha tocado vivir a nosotros de estas generaciones y que a veces los más jóvenes no entienden lo que significó el derrumbamiento del Muro de Berlín por ejemplo muchas gracias bueno respecto de Turquía efectivamente es un tema muy complicado y que tiene que ver también con la OTAN porque obviamente integramos Turquía a la OTAN porque en el marco de la Guerra Fría era absolutamente importante tener Turquía con nosotros y no que esta caiga en manos del de la Unión Soviética o del bloque del bloque soviético se controlan los estrechos turcos bueno el problema es que entonces somos los aliados occidentales en el marco de la OTAN y a la hora de ampliar la Unión Europea bueno empezamos a entrar en los matices pero matices que se pueden también entender creo porque no se sabe muy bien lo que es Turquía hay todo un discurso oficial sobre este Estado fundado por Mustafa Kemal está Turquía supuestamente modernista pero es la realidad profunda de Turquía no lo sé la democracia en Turquía es una democracia muy imperfecta el Estado de Derecho en Turquía es un Estado de Derecho muy imperfecto los derechos humanos pues aparentemente los gobiernos turcos no tienen mucha preocupación hacia los derechos humanos hay el problema de las minorías del reconocimiento de las minorías y eso es un aspecto fundamental para nosotros porque precisamente todas las guerras europeas vienen de esas luchas entre nacionalidades entre de represión de las minorías entonces eso es un tema muy importante pero yo debo reconocer que la solución que se puede dar al problema kurdo tampoco es una solución muy fácil entonces no hay que echar la piedra tampoco a Turquía al respecto hay un aspecto también que para nosotros tiene mucha importancia es el reconocimiento del genocidio armenio y se niega todos los gobiernos de Turquía hasta la fecha se han negado a reconocer el genocidio armenio y esto les plantea un problema muy difícil bueno también hay el problema de Chipre el problema de Chipre queda pendiente bueno entonces que va a hacer Turquía y que puede hacer o que quiere hacer respecto del problema de Chipre yo creo que precisamente el hecho de dialogar con la Unión Europea y de tener interés en ingresar hace que Turquía está moviendo un poco sus posiciones en el sentido de que por ejemplo hace algo como un mes Turquía ha aceptado de extender el acuerdo de Avanero que ha firmado con la Unión Europea a la parte turca de Chipre no es eso no quiere decir un reconocimiento de reconocimiento de soberanía pero bueno hay unos avances bueno el aspecto socioeconómico es preocupante es decir que los que dicen es que los europeos son racistas porque no quieren integrar a Turquía porque Turquía es un país musulmán yo creo que esto es un falso planteamiento básicamente pero hay un problema socioeconómico muy importante con Turquía entonces eso cómo solucionarlo yo creo que en el debate público hay cuestiones tabúes respecto de Turquía no como decir temas que están un poco olvidadas es una cuestión muy muy difícil entonces qué hacer se sabe por ejemplo que el hecho de integrar Turquía implica que de hecho las fronteras de Europa van a colindar con una zona muy perturbada eso también es un problema que nos podría poner en peligro y por otro lado sabemos muy bien bueno ahora con la subida de de los movimientos islamistas la cuestión es saber pues necesitamos también dar señales a Turquía si no le demos señales eso quiere decir que le cerramos la puerta si le cerramos la puerta tiene que buscarse otras alternativas entonces cuáles son esas alternativas puede pasar de todo por eso yo creo que la postura actual de la Unión Europea es una actitud cautelosa muy mal percibida por las opiniones públicas en Europa porque las opiniones públicas en Europa están muy en contra de de la entrada de Turquía eso es cierto pero entonces cuál ha sido cuál es la postura actual decir bueno vamos a entablar negociaciones con Turquía pero no nos damos fechas para su ingreso será a lo largo de 10 15 años bueno y mientras tanto obviamente Turquía tiene que hacer las reformas estructurales que necesita hacer y abrir negociaciones permite decir también a Turquía pues mira nosotros queremos más avances en la protección de los derechos humanos etcétera etcétera yo creo que precisamente el hecho de adoptar ese tratado constitucional en el cual la segunda parte es la carta fundamental de los derechos humanos implica que bueno necesitan demostrar que aceptan todo el bloque todo el paquete si no lo aceptan pues que se quedan fuera y eso es un instrumento de peso por ejemplo se han suspendido las negociaciones con Croacia bueno se han se han aplazado la abertura de las negociaciones con Croacia precisamente con el argumento que Croacia no coopera con el tribunal penal internacional sobre la ex Yugoslavia y creo que eso es un instrumento de presión muy interesante que tenemos entre nuestras manos entonces con Turquía habrá que ver lo que va a pasar es un poco una incógnita siendo una incógnita provoca miedo efectivamente pero yo creo que la cuestión de que el hecho de que Turquía sea musulmana no es francamente el nudo del problema no es el nudo del problema bueno para contestar a su segunda pregunta el caso de la OTAN efectivamente se ha planteado la posibilidad después de la caída del muro de Berlín de que se suprime la OTAN porque efectivamente la OTAN fue creada para luchar contra la amenaza soviética pero de hecho nadie quiso suprimir la OTAN porque de hecho la OTAN ha aportado mucho a nivel por ejemplo de la interoperabilidad entre las distintas fuerzas armadas en Europa incluso Francia Francia a pesar de no pertenecer a la estructura militar de la OTAN está muy integrada y le voy a contar también una anécdota en el marco de la guerra del Golfo en el 91 los Estados Unidos se dieron cuenta que tenían más problemas de interoperabilidad entre la sexta flota y la séptima flota del Pacífico que con los socios europeos es decir que estamos en un proceso de integración muy importante integración funcional técnica a nivel de las fuerzas armadas y no se trataba tampoco de crear un vacío porque como bien saben la naturaleza a la naturaleza no le gusta el vacío entonces si se quita la OTAN tampoco los europeos estaban en condiciones de asumir sus responsabilidades en el campo de la seguridad y defensa lo vimos desgraciadamente en Bosnia y en Kosovo cuando fracasaron las fuerzas mandadas bajo la bandera de Estados Unidos tuvimos que mandar a la OTAN porque pues en un primer lugar los Estados Unidos estaban muy reacios a intervenir en Bosnia tuvimos que convencerlos de actuar en el marco de la OTAN pero era la sola la sola fuerza militar capaz de actuar porque nosotros éramos enanos militares y tiene el libro en el marco de la legítima defensa que contempla la carta de Naciones Unidas y dicen que van a formar para actuar en Afganistán con coaliciones ad hoc ¿por qué coaliciones ad hoc? para mejor garantizar su hegemonía sobre la toma de decisión porque precisamente la OTAN que es un instrumento entre las manos de Estados Unidos si se utilizan todos los recursos de los procedimientos se les puede complicar la vida también y fue el caso por ejemplo en Kosovo en Kosovo donde entre otros Francia el Reluctant Alley como se titula un libro sobre ese tema Francia les puso trabas y les impidió bombardear ciertos ciertos blancos entonces no tenían a pesar de llevar el 80% de las operaciones militares no tenían las manos libres para 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 actuar porque utilizando todos los recursos del tratado de Washington se les podía impedir algunas actuaciones porque ellos tendían también la tentación de pegar más duro a Milosevic y a Serbia entonces se acordaron de eso y querían guardar las manos libres por eso se fueron privilegiando privilegiaron esas coaliciones ad hoc entonces hoy en día quieren hacer de la OTAN el foro privilegiado para hablar de seguridad y defensa con los europeos y los europeos se niegan hoy en día cada vez más europeos se niegan ¿por qué? ¿por qué? básicamente hoy en día el diálogo tiene que hacerse entre Washington y Bruselas y no dentro de la no dentro de la OTAN entonces ¿cuál va a ser el futuro de la OTAN? básicamente es una alianza de defensa se ha extendido el concepto estratégico a las cuestiones de seguridad pero yo creo que se necesita hoy en día fortalecer el pilar europeo pero no dentro de la OTAN sino en pie de igualdad entre Washington y Bruselas y yo creo que también hay aspectos que demuestran que hay una muy buena colaboración entre los dos es el caso por ejemplo frente a las pretensiones de Rusia y de Ucrania vemos que hay perfecta sintonía entre los Estados Unidos y la Unión Europea al respecto pero obviamente tenemos una relación somos como creo que sí los dos hermanos que se pelean es normal eso bueno bueno aunque la fórmula se ha usado mucho pero yo creo que hoy en día francamente hay un problema básicamente con ese gobierno estadounidense con los neoconservadores muy claramente hay cada vez más diferencias de análisis de filosofía de concepción de las relaciones internacionales entonces sería cuestión de saber si eso tiene que ver exclusivamente con los neoconservadores y si es cuestión de aguantar unos años más y luego veremos lo que puede pasar o si se trata de un movimiento más profundo muchos dicen que ya se podía efectivamente observar que después del primer mandato Clinton se había vuelto ya a una postura una cierta tentación unilateralista ya desde el tiempo del mandato de Clinton vamos a creo que como está casi ya está casi muy corto el tiempo esperemos que Marisa sea la última que haga su pregunta por favor Marisa buenas tardes como ya le dijo al maestro mi nombre es Marisa y tengo una duda al respecto sobre seguridad en este mismo lugar el mes pasado si mal no recuerdo vino un experto de la UNAM haciendo mención de que el petróleo para Estados Unidos es asunto de seguridad nacional que tanto influye o cual es la perspectiva europea al respecto de bueno el caso en específico Irak que entra y según versiones no corroboradas el el asunto y la importancia para Estados Unidos es el petróleo los yacimientos petroleros para ustedes para los europeos que piensan al respecto acerca del petróleo y la posición estadounidense bueno es cierto que sin lugar a duda el petróleo ha influido mucho en cuanto a la decisión de Estados Unidos de intervenir en Irak eso por supuesto lo han visto como un buen negocio porque efectivamente en el caso de Francia Francia tenía quizás una relación una buena relación un poco exagerada con Saddam Hussein pero bueno había intereses económicos por supuesto no se puede negar es que estamos en un mundo cruel si lo podemos llamar así en donde los intereses muchas veces priman sobre los valores yo diré que había otro aspecto a pesar de eso es decir que se consideraba al Irak de Saddam Hussein por lo menos en un primer momento y eso se notó mucho en el momento de la guerra del Golfo en Francia es que se consideraba que era uno de los pocos régimen laicos del mundo arco entonces había un lobby pro Irakí muy fuerte en Francia obviamente detrás de todo eso hay el petróleo los contratos con las empresas francesas el búnker de Saddam Hussein fue construido por los franceses por la empresa bueno los franceses yo no me he beneficiado de eso pero por la empresa Uyghur entonces es cierto que había una cierta conveniencia y el interés invadiendo Irak es de expulsar a estos no deseables que eran también Rusia que era muy presente y un país como como Francia bueno obviamente que el problema del petróleo nos interesa mucho pues en el caso de Francia porque esas leyes políticas energéticas son políticas nacionales entonces en el caso de Francia por ejemplo para tratar de de estar menos dependientes del petróleo hemos desarrollado una política eso puede ser tema de debate también una política nuclear civil muy ambiciosa hasta tal punto que hoy en día vendemos vendemos electricidad a ciertos países europeos de nuestro entorno esto nos ha permitido ser menos dependientes del petróleo que Estados Unidos por ejemplo entonces no enfocamos el tema desde la misma desde la misma perspectiva lo que puedo decir más es que obviamente Estados Unidos efectivamente están muy muy presentes en todo oriente próximo quieren efectivamente tener un control muy directo de 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 petróleo no sé francamente si puedo decirle más respecto de la postura europea respecto del petróleo es que hay de manera general una concepción totalmente distinta de las relaciones que podemos tener con los países árabes eso sí y entonces una relación menos de hegemonía directa más de de intercambio de de diálogo pero obviamente todo eso está también muy bloqueado por 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 el conflicto israelo-palestino no sé si he contestado bien a su pregunta pues muchísimas gracias ya el tiempo ha avanzado mucho muchísimas gracias por la participación de ustedes ante el profesor Bernal Labatú agradecemos muchísimo cedo el uso de la palabra al doctor Quintana quien va a cerrar esa sesión muchas gracias desde luego reiterando nuestro reconocimiento al señor doctor Bernal Labatú por esta magnífica conferencia que nos ubica mucho mejor en cuál es la perspectiva actual en este momento y la problemática que está enfrentando la Unión Europea muchas gracias doctor por su participación acá en el colegio mexiquense acá en México a todos ustedes por su asistencia muchas gracias y desde luego yo quisiera entregar al doctor Labatú un reconocimiento unos libros de los que editamos aquí en el colegio pues en agradecimiento a la oportunidad que nos dio de tenerlo de tenerlo acá en el colegio mexiquense muchas gracias y muy buenas tardes a todos gracias 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 por ver el video